Plato, plato a pastor, con las tortillas, ¿qué es eso? Chihuahua y esto es ceviche de camarones, ceviche de camarones Por acá los precios están espectaculares Este plato costó 8, 9 dólares, este plato, tortillas y habichuelas Estas tortillas están buenísimas Y este plato a pastor Esto es ceviche de camarones, 4.99 Gracias a Dios Un burrito, un burro, un burro ¿Qué te vale eso? ¿Qué te vale eso? ¿9 pesos? ¿8 pesos? Miren que ves fría y ya, todo hice A mí me van a cantar Un nuevo juguete, contento y feliz No puedo...